El asesor legal de la CPDH, Pablo Cuevas, afirma que le dieron acompañamiento a unos 100 nicaragüenses en la frontera de Peñas Blancas, en Rivas, y agrega que dichos migrantes en el país canalero están pasando por situación de frustración y cansancio en el campamento y sufriendo por plagas de zancudós. Si bien es cierto, hay que reconocer que las autoridades panameñas, que no es su responsabilidad, o no tienen la mayor responsabilidad a cargar con un problema que debería estar atendiendo las autoridades nicaragüenses. Más sin embargo, migración y el gobierno panameño tienen albergues que tienen mínimas condiciones. Hablaban de situaciones de dificultades tales como hay una tremenda plaga de zancudós, producto que existe un río detrás de los campamentos, pero por lo menos ellos mencionaban que tenían un techo, una colchoneta y comida. Y eso era más de lo que tenían en Albrut y más de lo que tendrían si hubieran esperado a que las autoridades nicaragüenses le resolvieran, aunque sea en parte el problema. Cuevas dijo que el gobierno de Nicaragua solo va a permitir el ingreso de 100 nicaragüenses los días a martes y viernes. Desde el inicio, cuando se dieron la negociación tripartista y los líderes de los ciudadanos que quieren regresar al país de nuestros ciudadanos, se habló que iban a ingresar, o que las autoridades nicaragüenses iban a permitir ingresar 100 ciudadanos cada ocho horas. Eso significa que en una semana hubieran estado ya todos nuestros compatriotas acá. Pero como es característica de nuestras autoridades, incumplieron dichos acuerdos y ahora cambiaron e implementarán esa nueva modalidad. Otro de los acuerdos es que se priorizaría el ingreso de los niños, mujeres embarazadas, personas con cuadros de salud delicados y nada de eso pasó. A nosotros nos informaban que en ciudad, en la frontera norte, hay personas que están en Guatemala, El Salvador, y quieren ingresar a nuestra patria y tienen las mismas restricciones. Ahí no han habido acuerdos ni bipartistas ni tripartistas. Noticias 12, Darlen Tellez.